Getafe Radio. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio, te suena. Comienza, alza tu voz. Presenta y dirige Yolanda López. Comienza, alza tu voz. Ser albino puede costarte la vida. Descubre una dura historia de ignorancia, increíbles supersticiones y prejuicios sociales que han convertido a los albinos de África en víctimas de asesinatos, rituales de magia y comercio de cuerpos. Buenas tardes, Paloma. Hola, buenas tardes. Interesante el tema que me traes esta tarde. Sí, y además es que es poco conocido. Yo tuve conocimiento de él hace poco tiempo y me impactó. No, que te bajes un pelín el micrófono. Ahí. Y me impactó. Vame contando. Pues mira, si quieres os cuento como a modo de introducción un poco lo que es el albinismo. Yo creo que todo el mundo hemos visto en nuestra vida algún albino. Son estas personas con este aspecto característico, pelo blanco, piel muy blanca, casi transparente y ojos, pues hay veces que incluso cuando les da la luz del sol se vuelven como hasta rojos. Pero os voy a decir que el albinismo no es una enfermedad, lo único que es es una falta de la pigmentación en la piel, la falta de la melanina, que es eso lo que nos da el tono morenito en la piel. Y que puede haber, igual que hay seres humanos, también hay animales albinos, que también los hemos visto. Y bueno, pues es una mutación de los genes, es de carácter hereditario y aparece por la combinación de los dos padres portadores del gen. Es decir, los padres no tienen por qué ser albinos, pero sí tener este gen recesivo. Y bueno, pues lo que he dicho que no es una enfermedad. Lo que sí pueden sufrir son enfermedades debido a su condición de albinos, como por ejemplo las quemaduras solares, cáncer de piel y problemas oculares por su fotosensibilidad. Hay un alto porcentaje de albinos que sufren cáncer de piel y enfermedades crónicas producidas por el sol. Y bueno, pues el problema viene cuando estás en un país en el que no tienes posibilidades, por ejemplo, de tener estos medios, por ejemplo, el comprarte una crema fotó... Yo les digo cremas antisol, porque nunca me acuerdo de protectores solares. O tener cuidado de no salir a ciertas horas a la calle o tener unas gafas preparadas para la fotosensibilidad que te producen los ojos. Y eso es lo que pasa en África. En África tienen, de momento, el problema este que es bien gordo. El problema de que no tienen medios, no tienen... En África es sol, 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 desde que amanece a las 5 o las 4 de la mañana hasta que se va el sol. Hasta que se pone que suele ser también muy tarde. El 80% de los albinos de Tanzania, vamos a hablar sobre todo de Tanzania, padecen cáncer de piel, porque además en Tanzania hay un alto índice de albinismo. En África la concentración de casos de albinismo es más elevada que en el resto del mundo, ya que al ser grupos que son rechazados por la sociedad, que encima son rechazados por la sociedad, sufren de endogamia. Que es decir, que se casan entre ellos, con lo cual pues tienen el gen recesivo. Se registra un caso de cada 4.000 habitantes en África y un caso de cada 20.000 habitantes en Europa y América. O sea, fíjate si el índice es alto. Además ha visto casos en los que nacen gemelos o mellizos y los que no nacen albinos. Sí, claro, sí. También puede pasar al contrario, que nazca uno con el gen y el otro no. Pues con este problema hay una serie de doctores, yo he estado mirando los nombres y tal, son dermatólogos, pertenecen al Ramón y Cajal, al Hospital Ramón y Cajal, que tienen un proyecto de dermatología solidaria en Tanzania. Y entonces allí desde hace algunos años los dermatólogos españoles se han ido uniendo a personas e instituciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas personas. Su objetivo prioritario es enseñar a los doctores que hay allí, a los dermatólogos autóctonos de allí, pues a curar y a saber cómo tienen que ser las cirugías y los procedimientos para curar a estas personas. Porque claro, cuando ellos van allí la avalancha de gente con problemas de piel es tan grande que muchas veces no se pueden hacer cargo de todo. Han conseguido, tras años de colaboración, montar un laboratorio de anatomía patológica, montar una fábrica de fotoprotectores, de cremas solares, y han dotado dos quirófanos para dermatología. Y como resultado de todo esto, se realiza en Moshi, Tanzania, el Congreso Panafricano de Cirugía Dermatológica y Dermapatología. Pero, Paloma, vamos a contarles a nuestros oyentes por qué es tan importante… Ahora vamos al otro problema. Claro. Ahora vamos al otro problema. Creo que sería mejor empezar por el otro problema para que entiendan el por qué es tan importante llegar a conseguir esto. Mira, al grave problema que hay, al grave problema de salud, se le une que estas personas están sometidas a una persecución a verdaderas cacerías humanas. ¿Por qué? Porque se cree, tienen la creencia de que el beber su sangre, el comerse algún trozo de su cuerpo, simplemente el matarlos, pues les pueden traer buena suerte. Entonces, esta creencia está muy arraigada y está muy arraigada de tal manera que no solamente lo hacen las personas que, bueno, que a lo mejor puedes pensar que su cultura no tienen una cultura muy allá, son analfabetos. No, es que hay empresarios políticos que pagan grandes cantidades de dinero para que cojan a estas personas y hagan con ello, pues esos rituales de magia negra y eso, pues comérselos, muchas veces se los comen. ¿Te parece si leo algo que yo he capturado? Sí, sí, sí. La persecución contra los albinos en África es comparable con la cacería de animales. Gracias a la creencia de que poseen poderes especiales por ser demonios, hechiceros o fantasmas, suelen ser descuartizados por los dedos, manos, brazos, lenguas, genitales, piernas y demás partes del cuerpo. Se comercializan en el mercado a cambio de grandes sumas de dinero. Según las creencias populares, en vida los albinos son personas malditas por las que hay que repudiarlos, pero una vez muertos, sus cuerpos son poderosos, talismanes capaces de vencer a la muerte. Por eso, las partes de los albinos brindan buena suerte y también se emplean en la elaboración de conjuros o pócimas. Sí, yo tengo aquí datos de que, por ejemplo, por una mano pueden pagar 3.000 euros y por una pierna 16.000 euros. Esto es consentido por los gobiernos, claro, porque si los políticos para ganar las elecciones se encargan a alguien que le lleven un albino y que se van a beber su sangre, pues hombre, me parece que es muy duro, muy duro, muy duro. Y no solo eso, como hay tanta pobreza allí, los niños albinos mutilados suelen ser sus padres los que venden sus extremidades porque las extremidades suelen ser lo que mejor pagan. Estamos hablando de que venden sus extremidades en vida, que se las cortan los familiares y las venden. Los niños están amputados. De hecho, nuestros oyentes se pueden meter en internet y verán las fotografías de la cantidad de niños mutilados albinos que hay en Tanzania. Hay algunos que viven recluidos por el miedo a que les pueda pasar y los vecinos, si se enteran, los venden, los propios vecinos. Pues ha habido ya juicios en algunos sitios, ya ha habido juicios de personas acusadas de asesinatos porque han encontrado, claro, es que matan niños, adultos, lo que pillen, les da igual. Por ejemplo, en Sudáfrica la posibilidad que tienen los albinos es mucho mayor y están como más protegidos. No quita que haya también algún loco, pero están reconocidos, tienen una condición reconocida como discapacitados. Y eso se debe a un activista albina que se preocupó, movió esto y ha conseguido hacer una asociación y mantenerlos, pues bueno, un poco… yo creo que es un tema también educacional, bueno, de hacerles comprender de que no les va a venir la buena ni la mala suerte por estos motivos. Tengo el caso de un niño, ¿me permites que lo cuente? Gasper tenía 10 años, caminaba por un pueblo de la región de Wanza, en Tanzania. Fue sorprendido por uno de estos depredadores, vamos a llamarles así. Le cortaron la cabeza y las piernas por el simple hecho de ser albino, en un país donde, bueno, ya hemos dicho que existe la creencia popular de que son seres con artes curativas, poderes… Las cabezas y las piernas cuestan una fortuna. Las partes del cuerpo de este niño, por ejemplo, pudieron llegar a costar entre 16.500 euros y 50.000 euros. Son miles de niños y mujeres y hombres con estas características en la pie que viven escondidos, como tú estabas diciendo, para evitar acabar con, bueno, como una pocigma mágica. Lo que pasa es que yo no entiendo una cosa, claro. Esta gente no está registrada, me imagino que será gente de aldeas muy pequeñas, de pueblecitos… Pues habrá gente que esté registrada y habrá gente que no… Porque si no, el gobierno y el Estado dirán dónde están estas personas. Aquí la clave, yo lo que he estado investigando y tal, la clave es, pues, la educación, lo que he dicho antes, y la creación de leyes que terminen con esta discriminación, el abuso y la agresión hacia estos seres. Habrá gente que sí, que tenga su… Es decir, hay gente que vive en las ciudades. Y además es que es uno de… Uno, un albino de cada 4.000 habitantes. O sea, que es que es mucho, es mucha gente. O sea, son muchos. Yo cuando… Yo ya te digo que yo tenía ya conocimiento del tema del albinismo en África, pero no sabía que la cosa era tan, 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 tan grave, hasta que no escuché a un gaditano, que se llama José Manuel Colón, que el año pasado estrenó un documental sobre este tema. Y además que ha tenido muchísimos apoyos de gente famosa, que además, pues, bueno, el dinero recaudado, pues, va a ser para ONGs y para ayudar a estas personas. Y este chico… Sí, pero la forma de ayudarlos será sacándolos de allí cuando nacen o cuando… No, es que no puedes sacar… O cambias la mentalidad de una población entera. Es que no puedes sacar a todo el mundo. Tienes que tener a alguien, eso, que haga, que cambie las leyes y que haga algo contra una persona por ser albino, pues, que vaya a la cárcel, lógicamente, claro. Mira, contaba, te iba a contar que este chico en el documental contaba una anécdota del primer refugiado que hay aquí en España, que fue por ser albino. O sea, el refugio, el asilo político lo pidió por ser albino. Y entonces, contaba este chico, que fue Alfredo Pérez Robalcaba, cuando fue ministro de… creo que fue ministro del Interior, un zapatero… Bueno, pues, la acogida de este refugiado por motivos humanitarios, cuando vieron la solicitud de este muchacho, mediante una ONG que lo habían presentado, descubren que el motivo era porque se lo querían comer. Bueno, pues, lo que ponía en la solicitud era eso, que pedía asilo por motivos humanitarios porque se lo querían comer. Y, de hecho, está aquí, en España. Madre mía. O sea, fíjate si es, es duro. Hay países como Filadelfia, que lo que hace es traerse a niños que ya están mutilados. Por ejemplo, se trajo a cinco niños africanos para operarles y colocarles prótesis porque les faltan los brazos y demás, porque los padres los habían vendido como a buletos de buena suerte en el mercado negro de Tanzania. No se pueden entender estas cosas. Yo, es que se te ponen los pelos de punta. O sea, no puedes llegar a entender que se crea que estas personas son diferentes simplemente porque les falta un pigmento, un, perdón, una, la melatonina, que es, perdón, la melanina. La melanina. La melanina. Estoy pensando en las pastillas para dormir. Que es la pigmenta. ¿Qué pasa? Que necesitan dormir para loba. Mira, también decir que hay un club de fútbol creado por dos hermanos negros. Bueno, negros son todos, o sea, todos tienen la raza negra, lo que les falta. Exacto. O sea, son todos negros, pero quiero decir que no padecen esto, que se llama el albino United y está compuesto por jugadores, todos son albinos, menos el portero, que es negro. A ver, negro pongo entre comillas. Sí, porque su ADN en todos es igual, el color de su piel. Sí, 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 la raza, la raza, quiero decir que el portero, por ejemplo, no tiene esta falta de melanina, que es así, está hecho así porque el portero es el que ve, ya que los albinos tienen una discapacidad para ver por él durante el día, pues tienen puesto a un portero con la piel negra para que pare los goles. Para que vea venir el balón, mira qué curioso. Sí, pues es que esto que empezó un poco así, como para que los albinos tuvieran un pequeño rayo de esperanza, pues para que, bueno, se relacionaran entre ellos, y pues esto llegó lejos, llegó lejos y de hecho la FIFA reparó en ellos y fueron invitados al Mundial de Sudáfrica del 2010. Y cuentan con el apoyo de la Fundación del Real Madrid, que además, por lo visto, dirige 20 programas en 17 países distintos del Proyecto África. y al final el equipo se ha convertido en un fenómeno nacional, tienen sus pequeñas historias a la hora de poder entrenar y a la hora de poder jugar, pero bueno, ahí están, lo hacen a partir de, el entrenamiento lo hacen a partir de una hora en la que ya no hay luz solar o o el sol ya no es tan fuerte, y bueno, pues con dificultades, pero ahí están, y es curioso. Sí, sí, madre mía. Y bueno, pues, hay aquí también casos, bueno, casos yo, bueno, es que no veo nada, la letra es muy pequeña. Pues cuentan que son personas, lo que has contado tú antes, que por su condición, pues están sometidos, hacen los trabajos peores que hay, son como los parias de la sociedad, o sea, no, no, no tienen derecho a ninguno y trabajan de sol a sol, les provoca eso, las enfermedades que provoca el sol y bueno, es, es muy triste. Sí, además, es que no solamente las mutilaciones que sufren por, sino lo que tú decías antes, yo he visto imágenes que es que están sus caras por culpa del sol y demás. Son quemaduras solares que se convierten en cáncer. Sí, están desfigurados, están… Sí, estos dermatólogos que van allí a Tanzania cuentan que cuando llegan, pues, hay casos en los que no se puede, no se puede hacer nada. O sea, es ya tan, tan grave las quemaduras que llevan o el cáncer que les ha provocado que muchas veces no se puede hacer nada. Y mira, aquí te quería contar que en Tanzania, después de este documental, en Tanzania se detuvo a más de 200 grupos dedicados a esta actividad, más de 200 grupos. Luego, en la frontera, se han descubierto a hechiceros llevando cabezas en sus maletas. Incluso políticos han participado en las matanzas de albinos para tener suerte en las elecciones. Es que las cabezas son las más cotizadas. Si la élite piensa esto, que no quiere decir que la élite sean, que yo creo que es que tienen menos cultura muchas veces que incluso el pueblo llano, pero quiere decir que si son ellos los que tienen que hacer las leyes, los encargados de hacer las leyes para que esto no pasa, si son los primeros que lo hacen, pues malamente se van a hacer leyes en contra de estas historias. Y lo único, pues como pasan muchos sitios en los que hay discriminación, pues por sexo, por religión, por raza, pues hacer leyes, castigar a quien no lo cumpla, castigarles duramente, claro. Y es que más no se puede hacer. Yo creo que es muy difícil rescatar a todas estas personas y llevarlas a un sitio seguro. Lo que pasa es que es lo que te digo. Es que tú no puedes cambiar la mentalidad de un país entero. Pero ¿y qué haces con esa gente? Y cuanto menos cuando está lo que tú dices, cargos políticos, demás, están metidos en el ajo. Yo creo que lo único que se podría hacer es rescatar a esos niños antes de que los mutilen. Sí. Y los que ya están mutilados, pues como ya hacen algunos países. Pero ¿y los adultos que sufren ese problema y que están con trabajos, que los tienen tirados, los tienen de mala manera? ¿Qué hacemos con esos adultos? Quiero decir que… Sí, sí, claro. Sí, sí. Que el problema es muy grave. Y además yo creo que la gente, vamos, yo creo que poca gente hay consciente. Yo cuando he estado preparando el programa y lo he comentado así con alguien de lo que he estado haciendo el programa, se han quedado alucinados. Porque la gente ha oído hablar o ha visto los albinos en África, les parece como una cosa curiosa, pero no saben a lo que llega. Yo desconocía el tema hasta que tú me hablaste de él. Pues mira. Y yo recomendaría a todo el mundo que nos está oyendo que cacharre por internet, yo es que le llamo cacharrear, que cacharre por internet que se va a quedar impactado de las cosas que va a leer y ver como me ha pasado a mí. Luego te quería comentar que como hay en todo se está buscando gente célebre que se dedicara a cosas, gente célebre con albinismo, africanos con albinismo. No he encontrado nada más que unos modelos, Diandra Forrest y Sound Ross, pero estos nacieron en el Bronx. Hay un cantante también, creo que es de rap. Y luego hay una modelo sudafricana que se llama Tando Hoppa, que esta chica era abogada. Además en Sudáfrica, claro, como he dicho antes, el problema no es tan grave. Esta chica de todas maneras nació en una familia acomodada en la que, pues bueno, pues se la respetó, se la mandó a educar y se la trató como una hija más, lógicamente, como lo que es. Se hizo abogada y fue descubierta y ahora trabaja como top model. Y el hecho de trabajar como top model es para reivindicar también el hecho de... ¿No será la chica que tiene manchas que salen desiguales? No, no, esa chica no tiene albinismo. Esa chica lo que tiene es vitíligo. Ah, sí, es verdad. Que son manchas... Bueno, no sabía cómo se llamaba la enfermedad. Que hay personas, sí, que las tienen, que son como... Son manchas blancas. Pierdes la melanina en trozos solamente. En zonas del cuerpo y que pueden ser grandes zonas o pequeñas zonas, pero eso es vitíligo. Pero esto es, pues eso, el típico albino. Lo que pasa, pues que tiene rasgos de africano, de negro, con su nariz chata, sus protuberancias en frente, en pómulos, en fin, pues lo que todo el mundo sabe que es la raza africana. Y bueno, pues que también he encontrado que hay... Que el albinismo no es ninguna enfermedad, que sí puede conllevar alguna en algunos momentos, como hemos dicho antes, y que luego hay un síndrome que se llama de Hermansky-Putlak, que es un tipo de albinismo que incluye síntomas relacionados con la sangre y los pulmones y que tienen expectativas de vida más corta. O sea, que afecta a órganos vitales. Pero esto ya debe de ser ya un problema como más complicado. Decir eso, que los albinos tienen una vida normal y corriente y una expectativa de vida como la tenemos el resto de los humanos. Es verdad que aquí en España, sobre todo antiguamente, también se veía mal a los albinos. Se los trataba, no sé por qué, se los trataba como diferentes. Pues quizás porque pensaban que a lo mejor... No lo sé, tienen... No lo sé. Yo es que, como no estoy acostumbrada a tratar nunca a nadie diferente. Es que eso me pasa a mí también. Que tengan lo que tengan, sean como sean, pues es que yo hay cosas que no las entiendo. Y entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Pues Paloma, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo. No, bueno, pues añadir más de lo mismo. Que todos somos iguales, que todos somos seres humanos. Seamos albinos, altos, bajos, gordos, flacos. Ya un día hablaremos de los gorditos, que es un tema que me preocupa mucho. ¿Por qué será? Porque tú y yo y Javi... Ya, pero es un tema muy preocupante. Por lo menos para mí. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a vosotros. Una tarde más, como siempre. Gracias. Y a vosotros, queridos radioallentes, recordaros que alza tu voz, porque tú también tienes algo que decir. Y a vosotros, queridos radioallentes, recordaros que alza tu voz,